¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a tener otro custom y es Xander de la Casa de los Dibujos. Después de que hice a Link Link, hice una encuesta aquí en YouTube y creo que se los mencioné en alguno de los videos y pues ganó Xander, ¿va? Y yo creo que era de esperarse. Xander es uno de los personajes de la Casa de los Dibujos pues más populares, más queridos yo creo. Más o menos el que, bueno, según yo no es tan desquiciado ahí en esa serie. Pero bueno, vamos a utilizar de base lo que están viendo a continuación. Es un John Kent de Max Parlin Toys. Otra vez vamos a utilizar un Superman. Y este John Kent lo uso más que nada porque es la figura que tengo más a la mano. Es una figura bastante chistosa. Como dato curioso y no es queja, esta figura me costó 450 pesos. Yo la compré en ese precio porque creí que la podía revender, que la podía, pues, que la podía yo vender así en 800 pesos, 700 pesos. Y resultó que es un pinche calentestante esta figura. Está bien malbaratada esta figura. Está bien, este, ¿cómo se dice? Bien... Ay, se me fue la palabra. Ahora, pues, el chiste es que está bien malbaratada esta figura. Y yo creo que la mayoría de gente que tiene McFarlane Toys o que vende McFarlane Toys, tiene esta figura en, pues, en... La tiene rezagada, ¿no? Pues vamos a empezar, vamos a abrirlo. Mi única preocupación con este Jonathan Kent es que está muy alto. El molde del Superman animado con el que hice el Capitanazo está un poquito chaparrito a comparación de este Jonathan Kent. Bueno, vamos a compararlo con Capitanacho. Capitanacho es este y este... ¡Ah, no manches! Queda perfecto. No, olvídenlo. Sí está chido. Vean. Sí, sí está bien. Y bueno, amigos, empezamos este custom de la mejor manera. Deshaciendo esta figura por completo, le quitamos su logo de Semarnart y en el proceso se me ocurrió quitarle su pelito de una, pues, para... para esculpir el pelo, ¿no? Pero lamentablemente en este primer intento fracasamos. Entré en pánico y le eché la epóxica al rostro y en esta ocasión el custom no tendrá la cara esculpida. Será pintada para tener más chance de que salga mejor. Ahora, con la ayuda de un poco de cartón vamos esculpiendo las botas de Sander. Alguien en los comentarios me habló sobre el cartón y la verdad es que sí me hizo un parote. Ya solo para incorporarlo bien a la figura le echamos cola loca para pegarlo y endurecerlo. ¿Qué onda? ¿Cómo les mencioné? Como les mencioné, tenía yo problemas con el cuello puesto que era como muy chico y pues Sander tiene un cuellote, ¿no? Pues ya mi solución, bueno, solución entre comillas fue cortar un pedazo de goma de un lápiz y ponérsela aquí en el cuello ponerle esta madre, el ball joint y pues ya quedó un poquito más largo también le corté un poco para que se viera más largo y posiblemente también le corté de acá, ¿no? Y pues ya se ve mucho más largo el cuello pero también esto del ponerle la goma no solamente como que lo... Bueno, es que siento que no lo largó tanto pero pues es cuestión de perspectiva sino que también le mejoró la articulación ya puede girar y ya puede inclinarse más hacia arriba esta figurita no podía hacer eso entonces pues está bien, está chido, no sé pero pues bueno, ya quedó el cuello pues ya está muy cuello es que el Sander es muy cuello entonces pues bueno, ahí va quedando. De ahí le dibujamos una cara a Sander para que no se vea tan triste este proceso y la neta me desesperé y no tuve más remedio que hacerle una lobotomía al Sander bueno, solo le corté un pedazo de cabeza e igual con un cartón dibujé el peinado se lo pegué y esto igual va a ayudar a guiarme para esculpir mejor el pelo y por arte de magia, ¡pum! esculpimos el pelazo, bueno, el cabellazo el cabello pues y pues se va viendo bien, ¿no? esculpimos el pecho, el cinturón y borramos detalles de esculpido de la figura original estaba un poco indeciso si dejar las botas así como estaban o darle más volumen con ayuda de epóxica y al final como pueden ver terminé esculpiendo pero fue más fácil ya que tenía el cartón y pues este me servía como una guía igual en la parte del torso con las sombreras me ayudé de cartón y ya lo demás era agregarle detalles igual con plastilina epóxica y pues todo chido ya solo queda lijar y la verdad es un proceso pues bastante pues bastante para mí de flojera no me gusta mucho lijar pero pues es lo que hay y aparte pues si queremos un buen acabado pues tenemos que lijarle bien machín y también muchos me dijeron que mejor usara primer para poder pintar y chavos ya lo conseguimos conseguimos de la marca Telacomex la verdad estoy bastante feliz porque pues si me hizo un parote el primer está muy machín muy chido también conseguí estos pinceles así bien mamones que tiempo después descubrí que por cada pincelada que daba se le caían como 10 pelitos pero no importa como en las creepypastas no le di importancia empezamos a pintar yo ando usando Politec pero créanme que el primer varo que me caiga las voy a tirar y compro las tamilla y al final le damos su sellada aquí una disculpa por la calidad pues me agarró la noche y mi cel no graba muy bien como pueden observar y bueno amigos ya hemos terminado el custom de Xander como pueden ver pues la verdad a mi me gustó mucho el resultado me hizo mucho paro así que el cuerpo que usamos que es el John Kent porque pues tiene como no a lo mejor no tiene exactamente la misma pues fisionomía o lo que sea pero pues bueno ya tiene esculpido el abdomen y todo eso entonces pues hizo bastante paro ¿no? lo que más me costó de este custom fueron las botas pero creo que quedaron bien tiene algunos aquí le traté de dar detalles porque en la serie original tiene aquí detalle pero ya no me salió entonces pues bueno si aquí se logra percibir pero necesitan verlo así con un microscopio que pues tiene aquí la rodilla más clara las rodillas más claras pero pues ahora sí que no 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 se ve pero pues si está ahí tiene un detalle que pues me salió medio raro porque lo hice con un palillo de madera el John obviamente no podía faltar y la verdad todo de ahí en fuera también el pelo me costó mucho trabajo pero no les voy a mentir si me costó trabajo pero de ahí en fuera creo que pues quedó bastante bastante gracioso el pelo dejando un mosco acá que pelo el el así que el pelo iba a ser como más amarillo como de super saiyan pero no me gustó el resultado entonces lo volví a pintar y ahora sí ya es como el tono de este pelo es es ¿qué tono es? amarillo pastel entonces pues la verdad se mira bastante chistioso ahora vamos a compararlo con pues el buen mueble que está acá que pues está chiquito no sé por qué se enfoca mucho esta madre y el poderoso capitanazo que ya se le cayó la cabeza cham se le cayó la cabeza no me di cuenta y este espérame tantito pues bueno se le cayó la cabeza al capitán entonces le tuve que poner esta que pues es parte de las cabezas intercambiables y pues bueno en cuanto a escala pues creo que quedó bien con todo y que pues tiene el pelo pues un poquito largo el sander pero creo que quedó pues bastante bien aquí está el mueble y pues nada la verdad me gustó el resultado está muy cagado está muy chistoso pues si quieren algún otro custom de la casa de los dibujos o si ya quieren que pare yo este este total desmadre like comentenme que les pareció este este custom que acabamos de de hacer y sobre todo pues díganme cuál es el siguiente no cuál les gustaría que pues que hiciéramos y pues aquí con mucho gusto lo hago va y pues nada muchas gracias por todo les agradezco su apoyo y nos estamos viendo en el siguiente video bye 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 ¡Suscríbete!